Nos podía tocar una bolita menos difícil, pero tampoco creo que es el más complicado. Es cierto también que ahora mismo a estas alturas no hay rivales fáciles. Pero bueno, lo positivo de eso es que nosotros hemos estado hace cinco años ahí, hemos pasado la eliminatoria, tenemos que agarrarnos en eso. Y lo otro, bueno, va cuarto como nosotros, yo creo que ahora mismo es una eliminatoria muy pareja y nosotros estamos capacitados, nos tocó el Nápoles hace poco y hemos conseguido, hemos sufrido, es cierto, pero de aquí adelante vamos a sufrir. Pero siempre y cuando sufre y pasa, todos estaremos contentos. Así que nos vamos ahora con la idea de que nos toca ir a Alemania, al Bayern Leverkusen y a pasar. Sí, 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 la verdad que son equipos muy fuertes, son equipos que el propio Bayern viene de caer de la Champions. Y bueno, va a haber enfrentamientos de Champions League, de final de Champions League. Y nosotros, por el otro lado, tenemos que estar contentos, a mí particularmente, y creo que la gran mayoría de los aficionados del Villarreal, todos, no nos gustaría que nos tocara ahora mismo un equipo español. Y al final, al menos hemos saltado eso, mala suerte, entre comillas, para Leti y el Valencia. Nosotros lo nuestro, a ver si conseguimos cumplir una vez más. Tengo confianza que el equipo ahora va muy bien y podemos pasar a la eliminatoria una vez más. Sí, es una pena, pero acabo de decir, si te vas a la liga inglesa o si vas a la alemana, son ligas fuertes. Nos quedaba Italia, pues al final había solo uno de ahí, y después República Checa o el que tocó el Sevilla. Pues nada, es lo que hay ahora. Tenemos que asumir. Yo creo que los chicos ahora mismo y todos de la plantilla ya están mentalizando para lo que viene por delante. Y hay que ir con fe y sé que podemos pasar. Estamos capacitados. Bueno, yo en particular, a mí me da igual. La verdad que la línea a seguir es la misma, o jugando en casa o fuera. Lo más importante es que el equipo sepa lo que vas a hacer, que es lo que está pasando ahora. El equipo está muy bien, sabe lo que hace. Hicimos muy bien contra el Nápoles. Hemos ganado el primer partido en casa y luego fuera metimos un gol y hemos pasado. Creo que la clave es poder ganar en casa e ir fuera, ir a por todas, intentar meter un gol y pasar la eliminatoria. Sí, hablando de Chicharito, es un jugador que está por ahí, siempre molestando, sabe meter muchos goles. Pero bueno, creo que nuestra línea defensiva anda muy bien. Hemos acabado de jugar contra el Nápoles y González Guay, que es uno de los que más mete gol ahora en Europa, hemos conseguido neutralizarle y por qué no a Chicharito y todo el equipo. Entonces, la línea a seguir ahora mismo es seguir pensando que podemos pasar y que ya hemos pasado una vez, que de aquí para adelante va a ser todo muy difícil, pero nosotros estamos capacitados.